Se despiertan los tics Se nos mojan las zapatillas Empecemos por ahí No todos serían como ti Ese clavo mal puesto Desatará un peligro inmenso Nadar es algo natural Y este cachorro no conoce el agua Ahí van frutos y enormes Nos dan frutos del asco Todos nos usan las guayas Dejan todo su amor En el jabón En el jabón Con la alegría Los colores Sobre la cornisa Baila y sonríe Y tiembla el gato Ay, van frutos y enormes Nos dan frutos del asco Todos nos usan la toalla Dejan todo su amor en el jabón No todos serían como ti Baila y sonríe Baila y sonríe Baila y sonríe Baila y sonríe Gracias por ver el video.